¿Qué es la fritura? Según un señor que escribe en Twitter verdades como puños, las frituras no son saludables. Según las últimas investigaciones científicas realizadas, freír con aceite de orujo de oliva aporta propiedades protectoras al proceso de fritura. El aceite de orujo de oliva proviene del olivar y por eso tiene un óptimo grado de insaturación y el efecto protector de sus componentes menores, entre los que se encuentran diversos antioxidantes. Vamos, mientras el señor de Twitter no diga lo contrario. Menos opiniones refritas y más realidades sobre las frituras en www.lafrituraperfecta.com Oriva, interprofesional del aceite de orujo de oliva.